Buenas chavales, estamos aquí una vez más en Dishonored y lo dejamos justo por aquí después de llegar de nuevo al Humpage Pub, este pedazo de lugar donde empezamos todo, donde Corvo llegó y encontró a los conspiradores, el señor Havlock, el señor Lord Pendleton, el señor Samuel, ya lo conocéis todos, el gran barquero. Y bueno, hemos regresado aquí, como podéis leer a la derecha, para recuperar el rastro de los antiguos aliados, entre comillas, y descubrir a dónde se han llevado a Emily. Recordar que han secuestrado a Emily, nos traicionaron, y nosotros fuimos a por Daud. Daud no murió, no lo matamos, lo dejamos vivo y le robamos. Bien, busca a Havlock o cualquier pista de lo que planea, eso es opcional. Misión principal, buscar a Emily o cualquier pista sobre su paradero. Me interesaría saber también dónde está Piero. Emily está a 45 metros, Havlock también. Vale, vamos a tomar esto. Tienes que entender la mente criminal. Dicen que tuvieron que esconder a la pequeña Coldwind de ley mientras trabajaron juntos. Que lo encerraban en una jaula y solo lo dejaban salir de noche. A ver, ¿qué estará haciendo ahora? Esperar. Esta es Cecilia. Con esa máscara de loco, acercándose sigilosamente, y más y más. ¿Puedo hacer uso de esto? Además, ¿qué tiene carbón de impresionante? ¿Con quién se ha sido eso? Sé que he oído algo. Jo, jo, jo. Uf. Ya sé lo que voy a hacer. No, 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 no. ¿Qué cosa ha sido? Nuestros hombres. Atención, ciudadanos de tanco. Sairan Barrows, antiguo Lord Regente. ¡Ah! Muy bien, Karma. Lo he intentado hacer en sigilo, pero no he podido, ¿vale? Bueno, no está mal, tenemos 7 arpones aún Perdón, 7 virotes Arpones, digo yo, Dios Vale, estamos en el bar Aquí es donde siempre nos reuníamos con Havlock A órdenes de Havlock a la guardia Capitán Manning, hemos seguido el rastro de la conspiración Hasta el Humpitz Pub Registre el lugar en busca de los filósofos naturales Piero Hoplin y Anton Sokolov Hasta que sea necesario para obtener Todos los materiales relacionados con el poste Fulminante mejorado que han estado construyendo Interrégolos concienzudamente Y cuando esté seguro de haber averiguado todo Cuando sepan sobre el poste, ejecútenlos a ambos Tráigame el poste Junto a su documentación y las grabaciones Puede que sean dos de las mentes Más brillantes de nuestra era Pero también son dos traidores Que conspiran con Corvo para destruir el imperio Me llevará la amperatriz Emily Coldwin Al faro de la isla de King Sparrow Hasta que estemos seguros De habernos ocupado debidamente de Corvo Y sus conspiradores, los regentes Havlock Muy bien Me gustaría conseguir Algo de maná Contacta con Piero y Sokolov Dentro del taller Cuélate por el volcón Que da al río Muy bien Tenemos a Emily allí Por cierto No sé si ir primero a Hay una runa allí Por cierto Voy en busca de algo de maná Voy a encontrar algo de maná Pero ya Aquí está la habitación De Havlock No sé si os acordáis Que han tirado aquí Unos planos Traga los planos a Piero Capacita tú mismo A todos los guardas presentes Acaban en la silla del taller de Piero Y asegúrate de que Las dos filósofos naturales No sé qué, no sé cuántos Emily está aquí arriba Claro Me encanta Es que me encanta Me encanta que desaparezcan Me encanta Vale, Emily Corvo ¿Recuerdas que mencioné antes Un dibujo especial Que estaba haciendo para ti? Pues es este No sé dónde te has metido Pero espero que cuando vuelvas Lo veas y te guste Me gustaría llevármelo A Dunwall Tower Con nosotros Todo el mundo se comporta De forma extraña esta noche Samuel le susurraba a Calista Algo de un lanzabengalas Que ella debía usar Para llamarlo Le dijo que cerrara con llave La puerta que conduce A mi vieja torre He oído al almirante Decirles a los demás Que nos marchamos esta noche A un lugar llamado El Faro De la isla de Kingsparro Espero que vuelvas Antes de que eso ocurra Emily ¿Dónde está el dibujo? Mira, aquí hay frascos Lo llevo Oh Es mi máscara Hecha en diferentes dibujos Mola Vale Calista está ahí abajo Pero tenemos que ir a por Piero El arco es aquel Lo veis, ¿verdad? La runa aquí abajo Lo que tengo es una duda Porque si utilizo esto Estamos esperando Muy bien, Karma No me he dado cuenta de eso Y la he liado Que bien va El revolver Tengo que colarme aquí No sé por dónde Ah, por aquí Claro Ahora leemos ¿Por qué no has probado La solución homeopática? ¿Y de dónde saco los sujetos? ¿Queréis dejar de hablar? ¿Por qué? Me alegra ver Que aún sigues vivo Seguro que esta ciudad No sería lo mismo sin ti He terminado el trabajo De Piero Con el poste fulminante Justo ahora Con este aparato Podemos enviar Una señal eléctrica A través del sistema nervioso Que deja al enemigo Inconsciente O lo puede Reducir a cenizas Lo he ajustado Para que estemos A salvo de su funcionamiento Únicamente Se activará En presencia Del enemigo Me parece bien Este poste fulminante Es más potente Que el diseño anterior Tendrá un mayor alcance Y atacará A nuestros enemigos Pero a nosotros Nos ignorará Necesito mi última secuencia Que está grabada En los planos De este aparato Hablock Les estaba echando Un vistazo Antes de Que empezara La matanza Devuélveme los planos Pues los planos Ya los tengo Creo Sí Ya los tengo Ya los tengo Los planos Tío Puede que Aquí tienen los planos Sí, claro Los he cogido antes Asombroso Muy bien ¿Podremos comprarle? El poste fulminante Está listo Ahora A activarlo Vale Con este dispositivo Podemos enviar Una potente señal eléctrica A través del sistema nervioso Que deja El enemigo inconsciente O puede reducirlo A cenizas ¿Y cuál es tu opinión Corvo? Qué malo os pierdo Hazlos dormir a todos Hazlos dormir Hay que intentar No matar a todo el mundo Estaremos muy lejos Cuando recobren El conocimiento Todo listo Hay que conectar Un depósito De aceite de ballena Para darle energía ¿Quieres hacerlo tú? Vale Sin problema Por cierto ¿Puedo comprarte algo? Necesito que hagas algo Haré lo que quieras Pero pídemelo rápido Ah vale Me puede vender cositas Vale Voy a ver si tiene alguna mejora Tenemos dos mil monedas Recarga del revólver Cargador del revólver Y vamos a mejorar el cargador ¿Verdad? La recarga también Precisión del revólver Ole Creo que tenemos el revólver Mejorado al máximo Me lo como todo Vale Vámonos Creo que hay que Habrá que llenar No sé si hay que llenarla O es el poste que había allí Que ya estaba lleno Hay que subir para arriba Vale Creo que ya está lleno ¿Verdad? Ya tiene Falta este ¿Verdad? Ah Falta uno Ha sido listo Menos mal Dios Vaya petardazo Es asombroso Su funcionamiento Ha superado Todas mis expectativas Todos dormidos No, tampoco quedaban muchos Estaban los demás Todos muertos aquí debajo Pero bueno Vamos a hablar con Calista Mira como duermen Jaja Este estaba muerto Este estaba muerto Vamos a saquearles Vamos a hablar con Calista también Uh Parece que Calista Está muerta No te preocupes Calista Creo que aún Hay esperanza para Emily y Danwell No creo que Corvo haya muerto Lo buscaré por el río Pero si te enteras de algo Sobre él Lanza una bengala Con el lanzador que he dejado En la torre de Emily Y volveré tan rápido como pueda Mantén la torre bajo llave Y cuídate Emily te necesitará Cuando todo esto acabe Samuel ¿Estará Calista o Samuel? No estará Calista Wallace Estimado Wallace Vamos a partir rumbo a un lugar seguro Desde donde podamos Podamos coordinar Nuestro traspaso de poderes Asegúrate Asegúrate de que suban A bordo A bordo mi audiógrafo Y los mejores vinos Antes de la puesta del sol Esta tarde Se premirá al personal Por su lealtad Y su servicio Lord Pendleton Ya veo como los han Galardonado Lydia No encuentras nada Pues sí Les han pegado un tiro A cada uno Y así es como los han Galardonado Señal de Samuel En la torre esta Vamos a la torre pues Estamos chungos Delixir Muy 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 chungos Puedo subir desde allí Aquí Me encanta el poder este Me encantan los poderes De este juego En el Dishonored 2 Voy a disfrutar Como un crío A ver Aquí hay demasiado Para lutear Está la señal Estoy desconsolada Se han llevado a la niña De la que cuidaba Se llama Emily Sí Es a Emily La hija de la emperatriz Se la han llevado En barco Esta mañana No sé a dónde Ni siquiera estaba peinada ¿Quién cuidará de ella? Ni siquiera tuve ocasión De despedirme Vaya Vale Vamos a darle A tope Vaya Solo hay una Renuncie con Samuel En la playa Más allá de la torre de Emily Vale Méralo como viene ¡Samuel! Amigo mío Creo que va a aparcar Aquí debajo Sí Sabía que te encontraría Nunca se gana Apostando en tu contra No pi la señal Sabía que volverías Corvo Lo sabía Qué grande tío Este tío me salvó Vamos a partir Siento algo en los huesos Y si es la peste No podré llevar esta barca Mucho más tiempo Está infectado de peste No jodas Vamos a la isla Kingsparrow Se han llevado Emily allí Vámonos Bien Habrá que volver a cruzar el río Hasta su desembocadura El lo regente Estaba construyendo allí su faro Debe ser algo digno de ver Qué extraño Vale Vamos a darle a aceptar Isla Kingsparrow Parece como el puente ¿No? De Perdón De De Dunwall Los cabecillas de la conspiración La luz final La luz al final Los cabecillas de la conspiración De los leales al trono Se han trasladado al faro monumental Último proyecto militar Ideado por el Por el difunto Lo regente Allí tienen retenida a Emily Mientras luchan por asegurar Su dominio de la ciudad Ha llegado el momento De hacerles frente Y decidir sus destinos Así como el futuro de Dunwall Vamos pues La isla está hecha un desastre Parece que se pelearon Quizá por Emily Nada más desembarcar Una tormenta Tío Seguro que el almirante La tendrá encerrada En algún lugar del faro Si Pendleton ha perdido El primer asalto Se habrá trincherado Donde sea Vaya islote Está loco de poder Martin es una víbora Y Lord Pendleton Es un cobarde Y tú Corvo Las cosas que has hecho Tal vez seas el Meor ¿Por qué? Viajando contigo He visto mucho Y ahora Bájate de mi barca Eh No me digas eso Te desearía suerte Pero mentiría Un poco me da Tanto Es así Hace un último viaje Con Somo y el barca ¿Qué hace? Joder Y ahora acaba de Que vienen Que vienen Vale Posición actual Que cabronazo El Samuel Tío Tenemos una runa Cerquita A ver Tenemos una torre Aquí de estas Voy a utilizar Por primera vez La visión de Nebrosa Vaya mierda Que no veo a nadie Entrada en el puerto Entrada de la playa ¿Por dónde entro, tío? Por el puerto Uno A ver Lo bueno que tengo Es que de un tiro En la cabeza Los puedo matar Eso es Y se convierten En ceniza Por lo tanto No dan Nada Vale 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 Esto es un puto Arco voltaico Que está conectado A ver si lo consigo ver ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Vale, vale, vale Decía lo de si podía pasar Porque estaban pasando ellos Justo por el medio Y cuando ellos pasan por el medio El arco se desactiva Pensaba que en ese periodo de tiempo Podía pasar Pero no Puede lo gafas No me interesa No me interesa Puedes morir de A ver Tranquilo Tranquilo Otro convertor La ceniza La ceniza ¿Podría ir por algún sitio En esa por arriba? ¿Puedo ir por abajo? Oh, sí Puedo ir por aquí Uh Qué bien Sí, señor Puedo ir por aquí La putada va a ser ¿Dónde está conectado El arco voltaico? Que a una mala Vengo por aquí Oh, me puedo volar Por aquí Oh, oh, oh Oh, qué bueno, tú Señor Con un cuidadín aquí No sabes nada Compañero Nada de nada ¿Puedo hacer lo mío? Dime que sí No No tenemos circuitería Qué putada Debería de haber comprado Eh No pasa nada Vamos a desactivarlo Y ya Es fácil ahora Porque utilizamos Lo del ralentí Y ya Vámonos para allá Otra vez Vale Mi momento es No Joder Me he caído Oh, hay un decano Por cierto Vámonos 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 Sí He llegado No Fuerte rompible ¿Por dónde entro? Por arriba Pendleton y Martin No me moveré No te hagas el valiente Basura endogámica Despreciable Pena por mí Si eres tan fuerte A ver Opcional elimina Pendleton Opcional elimina Martin No vamos a eliminar Ni uno ni otro Lo que vamos a hacer Va a ser Dejarlos inconscientes Se disparan A los guardia A los guardia así Vale Vale Y ahora Martin No podemos dejarlo inconsciente Me ha salido mal Ha salido mal jugado Por aquí Estaré en tu corazón De los aguesos Cuidado Cuidado ¡Cada, cara! Cuidado Dejad Un cuerpo no Haga los aguesos Ahí es Última Me han matado Vale, tengo que hacer una cosa Ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Para hacerlo más rápido Vale, porque en vez de hacerlo a cuchillo Tardo más Y entonces el ralentí este se me baja Entonces, si lo hago Con esto Le lanzo esto Que me ve, que me ve, que me ve No puedo salir de aquí, copón Vale Yo creo que aquí No me quedan Vale, pasaré a la torre de la entrada Deshago de la torre Deberíamos de haber ido por abajo Oh Dios, me disparan Puedo entrar desde allí Arriba Desde aquí También puedo Hay una runa aquí ¿Cuántas runas tenemos? Dos Podemos mejorar algo La visión tenebrosa Lo único Puedes ver en la oscuridad Y descubrir a seres vivos A través de las paredes Vamos a mejorarlo Ya que estamos Aunque no lo utilicemos mucho Martín está allí Vale, está inconsciente Nosotros tenemos que entrar ahora Por debajo Por debajo Supongo que ese debajo Se refiría a por aquí Me equivoco No era por aquí Igual es por... Vale, ya sé por dónde es Por aquí igualmente Sube para arriba Se refiere por aquí Por donde la runa Me hubiera despedido de mis hijos Pero no lo sabía Creí que ya habíamos ganado Creo que su señoría hizo bien Al intentar hacerse con la niña El almirante fue más rápido Voy a hacer una cosa Y es que tengo los estos rápidos Voy a poner el rally aquí Muy bien Vamos más para arriba Me muero, Ren Ese cabrón me ha matado Debería haberme descargado todos Cuando pude El pendentor no me dejaba No matarlo No me dejaba dejarlo inconsciente Vale A ver Dejarme un momento Que mire una cosa Opcional Elimina a Martin Te dejan eliminarlos No lo vamos a eliminar A Martin Entra en el ascensor del faro Vamos pues Entra en el ascensor Ojo que ahí hay una torre voltaica Que por cierto Puedo manipular Pues ven Ven compañero Ven Wow Me ha dado Más o menos ¿Tú qué? ¿Me das? ¿O fallas? Ya te oí yo Tranquilo Vale Cuatro balas En el cargador tenemos Con estas Hay que entrar aquí ¿Cómo? No lo sé Creo que ese va a ser el problema Ah, por arriba Claro Lo más fácil Nos vamos A ir al farro barro Al farro Al farro barro Bien Que bien se lo tenían montado Cuanta seguridad tenían Vale Estamos muy altos Por cierto Aquellos dan well Por cierto Creo yo Este se va a caer Para adelante Y se va a caer Tranquilo Los amigos Tranquilo Para abajo Adiós Joder Como me gusta este juego Dios Que bien se lo tenían montado Chaval Puta pasada Como mola Este quien es El Lord Regente Pero es el antiguo No es Hablock Era el calvo Dios Pero que puta pasada Un mapa Será down well Esto Hay alguna runa Calista Calista intentó protegerla Pero le arrancaron A la niña De los brazos El faro Pasaje de una obra histórica Reciente Sobre la isla King Sparrow La isla King Sparrow Se olla en mitad Del río Greenhaven Y hasta el siglo pasado No se usaba Más que para la pesca Y para alguna que otra Ceremonia religiosa Durante la insurrección De Morley Se erigieron En una isla En una isla Un fuerte Y un puerto Como forma de proteger La ciudad De ataques por mar En tiempos de crisis De la peste Traída por las ratas Poco después De la trágica muerte De la emperatriz Jessamine Coldwin El regente En funciones de downwell Hiram Burrows Encargó la construcción En la isla De un faro Y unas instalaciones Militales modernas El faro Burrows Cuya construcción No se terminó Hasta hace muy poco Está comúnmente considerado Como una de las maravillas De la era moderna Provista De la última tecnología De Sokolov Y alimentada Con aceite de ballena Las palabrotas Que le he solto Emily ¿Qué cosas hemos hecho? Cosas de cobardes De las que me avergüenzo ¿Cómo podría perdonarnos nadie? ¿Lo harían Aunque las cosas fueran mejor? No No Las cosas no funcionan así Cuando se involucran Los burócratas Todos en turbia Si lo descubriera alguien Rodarían todas nuestras cabezas Así que nadie puede saberlo ¿Y cómo vamos a controlar A Emily con Corvo cerca? Esa es la duda Que me asalta Tenemos que hacer Nuestro último movimiento Y hacerlo limpiamente Nada de cabos sueltos Solo unos pocos enterados Los que tienen más que perder Vamos a leer el diario De Hablock Nada de esto Habría sido posible De no ser por Corvo Y por eso Le estaré eternamente agradecido Pero me temo Que carece De la visión necesaria Para el futuro Que deberíamos labrar Para Dunworld No podremos mantener Nuestro control Sobre el imperio Con una niña pequeña Dictando nuestras políticas Y creo que la lealtad de Corvo Hacia los Calduin Habría nublado su juicio ¿Será realmente su hija? ¿Llevaremos Dunworld a la cima De su poder? Pero el papel que Corvo Ha desempeñado en todo esto Jamás debe conocerse Debe ser vilipendiado Y cuando ya tome las riendas De la ciudad Del imperio Será a mí A quien vean como héroe Y protector Diario de Hablock Entrada 6 Hasta que superemos todo esto Y se celebre la coronación Nada es seguro Dunworld Tower Posee su propio ecosistema A saber que sucedería Si nos precisamos En instalarnos allí Debemos tener mucho cuidado En los próximos pasos Que demos Los acontecimientos Se suceden ahora A toda velocidad Necesito tiempo para pensar Diario de Hablock Entrada 5 Tig Martin Es nuestro decano supremo Es un tipo inteligente Cuyas ideas No han llevado muy lejos Teniendo en cuenta De donde procede Debería sentirse muy satisfecho Ahora tenemos la seguridad De contar Con el apoyo de los decanos Para lo que nos necesitemos Lo único que se interpone Aún entre nosotros Y el control absoluto Del imperio Es un solo hombre En los regentes Se encontrará pronto Ante la horrenda Máscara de Corvo No me cabe duda Pero ¿Qué sucederá después? Diario de Hablock Entrada 4 Está de regreso Con Anton Sokolov a cuestas Sencillamente asombroso Corvo no solamente Es capaz de hacer Uso letal de su fuerza Sino que puede realizar Una extracción Que no me parecía posible Pronto Las dos mentes Más brillantes del imperio Estarán aquí Juntas Si pudiera hacer colaborar Estos dos rivales Podrían crear armas Y herramientas De un poder inimaginable Si pudiera controlarlos A los dos Bueno Esperar a ver Qué actitud muestran Uno hacia el otro Antes de seguir Descurriendo nada más Diario de Hablock Entrada 3 Pendleton Estaba dispuesto a llegar Más lejos de lo que pensé Nos ha servido Una bandeja A los de su propia sangre Por la causa Y veo que realmente Es leal al imperio Podría haber hecho Yo mismo Si mi hermano Seguía hoy ¿Podría haber hecho ¿Podría haber hecho yo lo mismo Si mi hermano Siguiera hoy con vida? Seguramente Indudablemente Es necesario sacrificar A muchos inocentes Por el bien de Dan Wall Cada guarda leal Que es víctima Del acero de Corvo Está dando la vida Por el imperio Qué hijo de puta Qué hijo de puta Daría a su hermano Como hizo Pendleton No se estaba Él lo estaba poniendo En su diario Desde el primer día Diario de Hablock Entrada 2 Parece que hemos confiado En el hombre adecuado Con Corvo No solamente ha liberado A Martin De la oficina Del decano supremo Sino que se metió En ese nido de víboras Y acabó personalmente Con Campbell Con Corvo De nuestro lado No creo que nadie Quede fuera de nuestro alcance Ahora estamos comprometidos A seguir este rumbo Ya no hay marcha atrás Diario de Hablock Entrada 1 Hace días que enviamos A nuestros hombres A esconder armas Para Corvo En la vieja cloaca No han regresado Así que solo cabe esperar Que consiguieran entregar Sus paquetes Pero he invertido Un tiempo Y unos recursos considerables En preparar todo eso Si lograra encontrar Una forma de fabricarlas En serie A la armada de Dungwell Aflianzaría a su lugar Como fuerza dominante En todo el mundo Pero volviendo a Corvo ¿Podrá realmente Escaparse de Coldridge? Y en caso Consiguió llegar hasta aquí Conseguirá llegar hasta aquí Personalmente Le doy unas posibilidades De 1 entre 5 Pues si Llegué Y ahora estoy aquí Viniéndote a buscar a ti Compañero Hablock ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Eh, BD! Ven para acá ¡Cállate! ¡Muévete de una vez, niña! ¡Me cierra! ¡Cielta! Estúpida cría ¡No des un paso más! ¡O saltaré! ¡Corvo! ¡Sálvame! ¡Calla! ¡No lo hará! ¿No? ¡Corvo! ¡Unos momentos! ¡Muévete de una vez! ¡Muévete de una vez! ¡Estos será! ¡Muévete de una vez! ¡Muévete de una vez! ¡Sí! ¡Muévete de una vez! ¡Muévete de una vez! La niña Se ha ido al agua Fin No sé tú, corvo Pero lo he pasado muy bien Intriga y misterio Matanza y traición Los estertores de un imperio Fuiste un espíritu vengador Sembrando el caos a cada paso La ciudad se devora a sí misma Mentirosos, mercaderes y nobles Como gusanos en un cadáver Pronto no quedará nada para las ratas Ese es Samuel, ¿no? O al parecer murió por una tormenta Tormenta Sí, porque vamos Ese barquito no aguanta todo eso Ni de coña, vamos Ni de coña Tanto mejor El imperio ya estaba moribundo Completamente podrido No hacía falta más que el hombre adecuado Para dar el golpe final En memoria de la... De Emily Caldwell Y ahora zarparás en un barco Y pondrás rumbo al horizonte Una duda ¿Estás persiguiendo algo? ¿Ha muerto la niña? No jodas Es porque cayó, ¿verdad? O porque la maté con el virote incendiario No jodas Dishonored No, 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 no No puede terminar así No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Puedo? Eh... Volver a... No Quietos, 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 quietos Quietos un momento No es así No puede terminar así Vamos a hacerlo bien Vamos a matar a Hablo No des un paso más Vamos a matar a Hablo Tiene que terminar bien No hay que... Emily no tiene que morir No La ha vuelto a matar, ¿verdad? Sí Ah, no Emily ¡Socorro! Emily ¡Uh! Menos mal Ahora sí, joder Hay dos finales, tío Me gusta Mola Los demás están muertos, ¿verdad? No importa Iba a hacerlos ejecutar igualmente Voy a ser emperatriz Así sí Así sí Esto sí que es un final Muy bien Vamos a ver el final, tío ¿Veis? Es que pensaba que... Que la había matado a ella Claro, es que la había matado Porque se había caído el agua A ver qué tal es ahora al final Y que contara la historia Que la hija de la emperatriz asesinada Ascendió al trono Sobre una montaña de cadáveres Llevada por un asesino Llamado Corvo No Ese es Corvo, por cierto Dirán que la pequeña Emily Coldwin Primera Subió al poder En una época de terror Y corrupción Y que hizo cuanto pudo En un mundo Que no trata bien A las niñas Ni a las emperatrices Tanto si las historias Que se cuenten Dicen tu nombre o no Ella recordará que Corvo Estuvo allí Esa es Emily El mayor Vaya Ahí está Dishonored Pues nada Al parecer terminamos Dishonored No está nada mal Juegas Juegas Vamos a ir al menú principal Y bueno chicos Hemos visto los dos finales Hemos visto el final De que Emily moría Y el final de que Corvo moría No sé si habrán más finales Porque claro Hemos hecho que Corvo y Emily Se salvaran Pero hemos visto Que por ejemplo Estaba todo sumido en el caos Todo estaba Mal Supongo que esto será Por las decisiones Que tomé en el juego De matar a mucha gente Samuel también se arrepintió De eso De que habíamos matado A muchísima gente Y que me había convertido En un verdadero asesino Tal como Como mi nombre lo dice Soy corbatano Deshonrado Un asesino Pero bueno chicos Me lo he pasado muy bien Muy muy bien En este juego Dishonored La verdad es que Me dio la nostalgia De volver a jugar Cuando vi el trailer Del Dishonored 2 Y pues mira Ahí está Lo hemos traído de nuevo No sé si vendrán Los DLCs Creo que hay dos DLCs Las brujas de Brightmoor O algo así Y el cuchillo De Damwon Son cortitos Muy cortitos Eso sí No sé si los traeré La verdad Puede ser que sí Pero bueno chicos La verdad No sé Es un juegazo Es un juegazo Y esperemos que Dishonored 2 También sea un juegazo Me lo he pasado muy bien Con Corvo Con los poderes Del guiño El poder de Ralentizar el tiempo Volaba un montón Lo de poder poseer A una rata Para moverte con ella Lo de los diferentes Caminos también Los coleccionables Las runas Los talismanes Y todo eso La verdad es que Un juegazo No me esperaba menos De Becesda La verdad No me esperaba Ni mucho menos Ni mucho menos me esperaba Pero bueno chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejadme en los comentarios Vuestra crítica Vuestra opinión Lo que queráis Ya sabéis Apoyad con un pedazo de like Si queréis ver más No sé Los DLC O lo que queráis Comentádmelo también En la caja de comentarios Que está justo debajo Y ya sabéis Like si os gusta Dislike si no os ha gustado Y nada Nos vemos En el siguiente Chao chao